el ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. Son las siete cuarenta, Adriana Gómez. Por fin. Doña Gómez. Miren señores, circuló el fin de semana una circuló una en el fin de semana una foto de una muchacha que le le estaba pegando un sticker en el vidrio del pasajero. Ah, yo lo vi. Al carro del novio que decía, tengo novia, me encanta esa idea, la verdad que en mi momento voy a copiarla. Me parece una excelente idea y la verdad que mucha gente decía que había otras formas de uno dejar, sobre todo mujeres, había muchas otras formas de tú darle a entender, dejar como ese, marcar tu territorio en el vehículo de tu novio. Entonces yo quiero que las mujeres o los hombres que le han marcado el territorio. ¿Qué fue lo que tú dejaste en el carro de tu novio? Ahora mismo en mi hay un estucho de maquillaje, ahora mismo, ahora mismo, tú vas y lo buscas, que si yo lo saco, me dice, ¿por qué tú lo sacaste? En mi carro no se puede quedar nada, por sospecha lo voto. Por sospecha yo lo voto. Yo he votado pinta labio, yo he votado chacleta, zapatilla nueva. Yo no sé. Yo voto todo también, ¿verdad? Yo voto todo. Un pinta labio, no sabe que fue. En un zafacón de la calle caminando. El tipo que le olvidan y te aman un lío. Dale. Buen día a los muchachos. Dale. Hola. Yo tengo que estar chivo con la esposa mía, porque yo tengo que poner el asiento de ella a la, justamente a la inclinación que ella lo deja. Sí. Ya la encontró un poquito más inclinado, porque a ella no lo gusta. Ay, ay. Nosotros tenemos amigos que lo suelto. Sí, yo estaba aquí, qué sé yo. Sí, pero tú sabes, otra. Atención, mujeres. Óiganme a mí. Ustedes, la rejilla, la ventanilla del aire, ustedes no la cierran completo, pero no la abren completo. Ustedes la dejan en un punto donde tú sabes que está y esa no falla. No, no, no. Diablo. Buenos días. Diablo. Tips para psicópatas. Buenos días. Espera, espera, espérate. No me preocupes, señor. ¿Qué? Malo. Yo, yo no he dejado nada marcado, pero a mí me dejaron en cuando uno baja lo que, lo que tapa el sol, ahí me dejaron un mensaje. Ah, sí. ¿Te dejaron? Un mensaje que decía, te amo, bestia y la fecha. Ay. No entendí más de ahí. ¿Lo dejaste? Ay, 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 ay. Por lo de amarra. Sí, me quiere una amiga, aquí vive mi querida amiga Liliana, que ella dejó en unos lentes botado en el carro de su pareja. De maldad. Botado no, lo dejó a propósito. Saludos, buen día. Dale. Adriana, maldita. ¿Cómo tú crees? Yo siendo el chofer de Google, que yo me voy a estar fijando en todos los detalles que dejan en el carro, por el amor de Dios. Tú ves, yo no puedo ser novia de un chofer de Google, porque es que yo de una vez que me monto en ese carro, reviso todo. No, tú tienes problema. Todo. Tú tienes problema. Y le huelo el 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 cinturón todo. ¿Lo huele? Claro. En los días. A mí me dejan, a mi esposo visitador, me deja la caja de muestra, la percha de la camisa, y desde que yo dejo una colita en el carro de él, me la saca. Oh. Oh. Oh, ¿te la saca? Míralo ahí. Sí, a ver. Alberto, a ver. Alberto, yo conozco un caso, que tú sabes que hay mujeres que se ponen cómodas, se quitan un zapato y suben un pie, y él iba manejando, el tipo, y la muchacha hace eso, se quitó una zapatilla, subió un pie, o sea, lo puso arriba del asiento, ahí como para ir cómoda, y él ve esta zapatilla en una que los muchachos se descuidó, la botó corriendo. Cuando te pula zapatilla, ¿qué zapatilla en día? Bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo, yo me salgo porque yo utilizo un bulto con un alasto y un bulto de herramienta, y siempre lo pongo en el asiento del pasajero. Cuando ya se monta ahí, digo, yo tengo que arreglarlo para que quepa toda esa vaina ahí. Ah, para que tú veas. Mira, me escribieron aquí, la loca de mi novia se peinaba las extensiones en el carro, y ella es rubia, mi oposa castaño. Tú ves, eso es un problema. Buenos días. ¿Entendí? Buenos días. Ya, es para dejar el peinero de chilla todos los días. Muy bien. Prohíben a las mujeres que hagan esa vaina. Hay que peinarse en los casados de los novios, obligamos. Claro. Buenos días. Mira, a mí anótame en lo del asiento. Anótame en lo de la colita, la vaina esa le se ponen para marrar los moños. Hubo un día que yo encontré, ¿cómo ella me esta vaina de los de la pulsa? Charm, ¿qué es como un dije? Ajá. Mi hermano, yo encontré una vainita de esa y yo estaba nervioso. Ella la encontró y yo, ay, pero miren aquí que estaba, y yo respiré. Ahí fue que yo empecé a respirar completo. Qué maldito. Solucionan ese problema, cómprale un carro a la mujer. Yo hace un tiempo boté un pintalabio nuevecito, marca Mac. Por ya caso. Le di un zumbón, digo, yo no sabía quién era eso. Pero un zumbón. Claro. Buenos días. Buenos días. Aló. Dale. Hola. Yo dejo en el carro los pintalabios. Muy bien. Todos los pintalabios, los brillitos, todo eso yo lo dejo en el carro de él. El caliente lo derrite. No, 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 los brillitos. Sí, es verdad, mira, buena técnica. Yo que tengo uno que no lo uso, lo voy a dejar. Gracias, mi amor. Buenos días. Yo estoy tomando notas. A mí me dejaron una bufanda. Y yo lo que se va a hacer, coño, lo veo, yo diablo, le quedó la bufanda y la vaina. Pero antes de llegar a la casa y decir, pa, y la boté, ¿cómo soy yo? No, con el pintalabio. Claro, porque eso no es tuyo. Lo dejaron ahí, se supone que no lo quieren. Buenos días. Buen día, equipo. Buenos días. Yo soy como, como dice Peter, yo desde el principio le digo, cuando veo un movimiento raro que va a dejarlo, a mí no me estoy dejando vainas raras. Una vez mi vehículo, yo lo rentaba con el negocio de mi hermano. Y en una renta me dejaron un regreso de pintalabio y uno perfumer. Ella se vino a dar cuenta como a los tres días. Ya se puede imaginar el liazo que quiero que quise al mayo. Yo no sé si tú no lo viste, el problema es tuyo. Es verdad. Hay mujeres que dejan con la ley. Le quemo el carro con todo y después averiguo. Sí, nosotros teníamos un amigo, compañero de trabajo que le hacían eso. La mujer le encontraba eso. Sí. Un juidero. Un porfeo. Las últimas dos. Buenos días. Eso que tú dejaste en el carro de tu novio para marcar el territorio. Bueno, yo tengo una historia un poquito jocosa. No fue con mi novio, fue con mi ex marido. Nosotros nos dejamos por otra persona y después él seguía buscándome el lado. Y le dije, bueno, tú verás que te voy a joder. Me junté con él una noche, nosotros teníamos una niña y yo me quité una argolla y se la tiré en la en la camioneta. Pues después yo le mandaba la otra argolla en el bulto de la niña. El diabo. En el. En el bulto de la niña. Bien, mi amor. Muy bien. Para una vaina. Psicópata. Y la última. Bueno, buenos días. Buen día, buen día. Buenos Resulta ser que mi esposa había dejado un paquete de batalla sanitaria. Mira, déjame eso ahí para que cualquier cosa que si sucede, ok, está bien. Desde que se apió, le di un subón al paquete. Resulta ser que monté a un nuevo un día. Y el nueve me dice, no, pero que hoy no podemos porque esto, porque el otro. Yo puedo, ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo tengo la vaina. Y yo mierda, llévame para la casa porque estoy de urgencia. Y digo yo, ok, pues está bien. Cuando cuando trato de darle rápido al carro, ustedes saben que el nueve se le abrió la puerta y ahí mismo. Entonces yo lo que pensé que si hubiera tenido la toalla sanitaria, le meto una porque después que mi esposa se subió, lo primero que dijo, y este bajo popola que hay aquí rondeando. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? Yo sí me alegro. Pero mi amor, esos son que los solos del carro. Ah, no, pues el carro ahora mínimo, le da la menstruación, le baja el periodo y tú le metes un embudo de eso que no metemos nosotras. Explícame esta maldita vaina, Rubel. Embudo. Pero como quiere iba su problema porque si el paquete estaba nuevo, ya habría. Una copa, copa menstrual. Embudo, diablo. Ah, ya empezó la menstruación. Sí. Ritmo a la mañana, 7.48. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. H.I.M.S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app, app, app. Ritmo 96. Una estación del grupo metrano. Grupo metrano. Gracias por ver el video.